Esta película está basada en la vida de la bendita Santa María de acuerdo con el Corán y la tradición islámica. Santa María. 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 ¿Qué haces aquí? Perdón, es que... ¿Qué? ¿Necesitas algo? No, no. ¿Quieres ver a María? Maestro Zacarías, tengo una pregunta. ¿Es posible que María sea la madre del futuro Mesías? ¿Quién te ha contado eso? Nadie. Pero como la predicción de Inran, tiene que acabar cumpliéndose. Desde que ha nacido esa pequeña, esta ciudad se ha llenado de fortuna. Los ganados dan más leche, traen gemelos. La gente tiene más éxito en su trabajo y, en general, se la ve más dichosa. Hasta los campesinos recogen mejores cosechas. Cuando la miro a los ojos fijamente, veo algo que no puedo describir. Tienen una luz que no es natural. Reflejan verdadera plenitud y santidad. Por ello bien merece ser la madre del Mesías. Te ruego que no hables con nadie de esto. ¿Con quién? Yo no tengo a nadie a quien hablar. Estoy sola en esta ciudad. Oye, Jane, María tiene muchos enemigos. Expresar estas palabras es peligroso para ella. Especialmente ahora que tiene que vivir sola entre los sumos sacerdotes. María, pareces preocupada. Tengo muchas ganas de ver la casa de Dios. Y estoy muy feliz por haberme sido concedida la gracia de poder servirle. Pero también alejarme de mi madre... Sé que va a ser difícil. Oye, abuelo. ¿Es cierto que tú tampoco tenías padre cuando tenías la misma edad que yo? Sí, yo era huérfano. La mayoría de los profetas de Dios fueron huérfanos cuando eran niños. ¿Por qué? Hay mucha sabiduría escondida en este hecho. La persona que haya crecido sin tener a nadie sabrá valorar más el cariño de la gente. O quizás es que Dios prefiere el alma y el corazón del huérfano, acostumbrado a la soledad, para que el huérfano solo vea y quiera a Dios sin la interferencia del cariño de sus padres. Sí, la soledad de los profetas es el mayor secreto de su fe. Quizá ese sea el tesoro de su gran fervor. Entonces, abuelo, reza por mí para que pueda llenar mi soledad mientras sirva en el templo con el amor de Dios. Así lo haré, cariño. Bueno, mantén tu corazón abierto para la aceptación del amor de Dios y verás que Él es más amable que cualquier madre y más compasivo que cualquier padre. Aléjate de los sacerdotes y los servidores del templo, ya que algunos todavía siguen guardando rencor hacia tu padre. De ninguna manera, provoque su rabia e intenta alejarte de ellos. Está bien, voy a tener cuidado. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!